hola hola mis chicos cómo están espero que se encuentren muy bien nosotros estamos muy bien gracias a dios dentro de lo que cabe encerraditos en casita como debemos de hacer todo mundo verdad mis chicos ahorita que estamos en crisis así de que pues sí chicos aquí estamos y como pueden ver aquí tengo a dos de mis este a dos de mis hijos son mis invitados de honor para este videíto y pues espero que les guste mucho este videíto y este vídeo es quién me conoce más si mi hija o mi hijo ok así de que para aquí está la cari y aquí está jesús ellos son los más grandecitos nada más los quise meter a ellos porque ahora están más chiquitos y pues no saben mucho verdad y bueno pues ellos saben un poquito más de mis gustos así de que pues vamos a ver quién me conoce más crees que tú mi hijo o crees que te dije que tú aunque pues ahorita se va a ver quién tú dices que no hijo pero tú también me conoces muy bien aunque digas que no pero vamos a ver quién gana quién creen ustedes que va a ganar jesús o karina ahí dejaron los comentarios a ver quién creen ustedes que va a ganar y bueno mis chicos pues entonces están listos y listos ok quien gane hay va a haber premio para quien gane no creen que no si tú tienes richi tú me vas a ayudar a ver quién hace más preguntas a ver 10 dólares ok así de que si tú le atinas a más pues te voy te doy los 10 dólares a ti y si tú le atinas chullito este pues te doy a ti los 10 dólares ok así de que estás listo estás lista muy bien entonces vamos con la primera preguntita ya está listo no voy a estar viendo aquí jose mucho cuidado ojo de chicha ok y la primera pregunta es cuál es más dolor favorito azul rosita ok aquí claro que hay una hay un ganador el que ganó fue y el color este rosita es uno de mis favoritos si no es que el más favorito ok ahora a aquel la pregunta número 2 a que le tengo miedo a ver si tengo miedo de algo a ver tú chullito a ver a que le tengo miedo puede ser así de que esté no no especificado ya no de animales nada yo no yo nomás sé que le tengo algo mucho pánico y ustedes también en lo de lo he dicho delante de ustedes y con muchas veces a muerte a ver a que le tengo miedo ni yo sí no andres hijos se están tardando mucho la oscuridad tú dices que la oscuridad y tú oye había dicho tú que no 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 quería decir eso pero no dijiste mi amor pero no podía decir eso andale con el diálogo a ver a que te quedas yo le tengo mucho miedo al agua hijos al agua sí o sea pueden decir ay como que el agua así yo le tengo yo tengo mucho miedo así de que como hay de ir al mar de del río chicos a mí me da mucho miedo así meterme al agua aunque yo sé nadar y todo eso y mis hijos no me da mucho miedo a ver si no me da mucho miedo al agua no saben nada y todo pero no sé a mí siempre como que el agua me ha me ha este pues me da pánico no sé por qué dirán ustedes que estoy media cucu pero realmente sí me da mucho miedo así pues a mucha agua saber que hay mucha agua o que puede este pues no sé que me puede pasar algo a lo mejor estando en el agua ok así de que aquí no latino nadie vamos con la tercera y dice dónde nací exactamente ok ya saben que nací en méxico pero dónde Jalisco Jalisco no es de mi pueblo tiene que ser de mi pueblo Jalisco si como se llama mi pueblo mis niños cual es de mi pueblo no tantas veces que les he dicho cari oh my gosh y hasta vamos a ir para allá si Dios no lo permite no necesitas de Jalisco si pues es Jalisco si pues es Jalisco pero exactamente mi pueblito mi hijo tanto ya como se llama tu pueblo oh ya no sé ya no sé como ver nada mis niños oye tu cari no sé no oh todo ok mi pueblo se llama Juchitlán ya ven yo sé que ya habían escuchado pues siempre que les estoy hablando que mi pueblito hermoso Juchitlán a ver Juchitlán a ver Juchitlán Juchitlán pero pues no la tiraron ninguno de los dos ok oh my god bueno ahí va la siguiente la número cuatro que me gusta más lo dulce o lo salado salado dulce ok aquí el ganador es cari mi amor me gustan más los dulces no los dulces exactamente como pan como pan y ese tipo de cosas ok juchitlán muy bien la número cinco dice cual era mi apodo cuando era chiquita que es eso este como me decían cuando estaba chiquita piedrita 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 ah aplaca dos hijos ratinaron los dos piedrita así me decían muchos chicos este pues allá en el pueblo piedrita pues me decían muchos apodos verdad pero como piedrita me decían más y la verdad me encantaba mucho eran unos vecinitos los que me decían así doña maría y don jose que en paz descanse ellos son los que me bautizaron como la piedrita la piedrita de huichitlán la cinco la ganó cari con el dulce y ahorita la ganaron los dos el apodo favorito los ganaron los dos ahorita ok entonces vamos con la siguiente a qué edad aprendí a andar en bicicleta 8 10 a los 10 años a los 10 años mamacita pues ya hasta estaba ya grandecita pero es que como allá en el pueblo también no creo que había bicicletas tenían bicicleta nada más los que los que tenían más dinerito y yo pues este yo no tenía este pero una amiga me la prestaba y fue así como me enseñó me di varios porrazos pero me enseñé ok la siguiente pregunta es cuál es mi estación favorita del año la estación primavera verano o invierno verano verano tú también verano ganaron las pancartas no para que levantara también sí verano nos hizo falta de veras poner en un papel verdad a ver quién esté para que escribieran ok ahora vamos con la siguiente cuál es mi fruta favorita ¿cuál es Chuy? ¿cuál es Chuy? piña ¿tú dices que piña? mango mango yo no el mango mi fruta favorita dijo es el mango el mango yo amo el mango yo amo el mango de tu papá ok entonces vamos con la siguiente estación a fruta ¿cuál es mi deporte favorito? pues ya no lo practico verdad pero pues cuál solía ser mi deporte favorito ¿es el número uno? football football ¿fútbol dices tú y tú football? es el musario no pues están equivocados los dos porque mi deporte ya no ya di no ya ya no ya es el la número diez ¿cuál es mi actor favorito? actor favorito de la patralla ¿Quién? 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 Sí, ese es mi actor favorito. Yo estoy enamorada de ese señor tan nervoso y tan guapo. Perdón, Rechi, con tu compromiso. Ok, pues sí, los dos le atinaron. Él es mi actor favorito. Ok, ahora vamos con el siguiente. ¿Cuál es mi cantante favorito? De ahorita, de estos tiempos. ¿Cuál es el que me escuchan? Bueno, la persona es encantada. Ándale. ¿Cuál? Ándale. ¿Cuál? Ándale. ¿Cuál? Ándale. ¿Cuál? Ándale. Ándale. ¿Cuál? Hola. ¿Gloria Trevi? Sí. Sí. Yo, Luis Miguel. Luis Miguel. Bueno, pues mi artista favorito del momento es Gloria Trevi. Sí, mi amor. A Luis Miguel también me encanta, pero pues a él casi no lo escucho. Es nada más este, de vez en cuando. Y ganó. Ganó, Kari. Era la once, ¿eh? Ajá. Ok, entonces vamos con la siguiente, la número doce. ¿Qué día de la semana me gusta más? ¿Qué día de la semana me gusta más? ¿Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado o domingo? Sábado. Tú dices que es sábado. Sábado. ¿Y qué? Sí, sábado. Sábado es mi día favorito. Viernes y sábado, los dos. Ok, los dos la atinaron Richie. Ok, la número trece. ¿Cuál es mi música favorita? Puede ser como románticas, balada, este, a cumbias. Triste. Triste, quebradita, ¿de cuál? ¿Cómo? Música pop también, o? Ah, pop, music. ¿Cumbias? Entonces, ¿qué cumbias? Cumbias. ¿Y tú? ¿O pop? Una. ¿Cumbias o pop? Las dos. No, tiene que ser nada más una. Cumbias. Porque sí me gusta una, pero no. Entonces, ¿qué cumbias? ¿Entonces? ¿Romántica? Ninguno de los dos la atinaron. ¡Oh, pero pop! A mí me gustó, sí, pero te decía que agarrabas una y agarraste... Pues sí, también me gusta la, 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 bueno, pues le vamos a dar tu medio punto. Bueno, te lo voy a dar como buena, porque sí. Ok. Pero no, hijo, la romántica, la romántica nomás la escucho cuando tu papá me pelea. Y estoy triste. Jaja. No, no se crea. No, pero bueno. La música casi no, no, no me gusta. Me gusta mucho la pop y la, y la, y la cumbia y también la banda me gusta también. Ok, entonces, ah, sigue la siguiente. Sigue la siguiente. Pues sí, sigue la siguiente. Esta tiene que ser, Richie. Ok. ¿Qué tipo de películas me gustan más? De drama, de acción, comedia. De magia. Magia, ficción. ¿Magia? Magia. Bien, latinaronos. A mí me gustan las películas mágicas, así como la, este, la Cinderella. Bueno, esa no es una, pues sí, sí es película, pero infantil, pero así como el de, ¿cómo se llama? El Señor de los Anillos. Me gusta la de Maleficent, todo ese tipo de películas, así que. Alicia. Alicia. Todas esas películas me encantan. Ok. Ahora vamos con la siguiente. ¿Cuál es mi actividad favorita en verano? ¿Qué es lo que me gusta hacer en verano? ¿Qué es lo que me gusta más hacer en verano? Que me encanta, me encanta. Y a ustedes también les encanta, por cierto. Mira, películas. Ya les ayude en verano, mija, ¿ok? Y en verano. ¿Qué? Las películas, déjala para diciembre, que hace mucho frío y no podemos ni salir. Ya vas a ir a ver por usarla también. Ándale. Ah. Y tú, Chullito, ¿qué es lo que me gusta más hacer en verano? Te la voy a contar esa de películas, por haber dicho, eh. Te la cuento, como mala. Ándale, pues, hijita, no se tarden tanto. Ir a la playa. O como enojarme. Ir a la, pero pues casi ni vamos a la playa, mi amor, en verano. Hacer paletas. ¿Qué otras cosas hacemos en verano? Que nos encanta hacer. Vamos al campo. Oh, camping. Campar. Al campo. Al campo, ¿a ir al campo? Como, sí. Pues, los dos, los hijos, cuando vamos de camping, en verano casi nos la pasamos cada fin de semana de camping y nos vamos de campamento. Ok, se los voy a valer a los dos. Chull, porque dijo campo y como quiera, pues vamos al campo a acampar. Ok, entonces, vamos con la siguiente. ¿Qué día de la... Ah, qué, ok. ¿Qué estación del año? Ah, no, pues ya se las dije, Ana. ¿Qué estación del año es mi favorita? O perdón, esa ya las dije. Ok, la siguiente es... ¿Cuál es mi canción favorita del momento? ¿Cuál canción escucho mucho ahorita? Um, nadie como tú, 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 no hay un sustituto para este cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cúcu, voy a irte al cúcu, en un rato te busco. Sí, esa es mi canción favorita al momento, tú, tú, de Camilo y... ¿Quién más la canta? ¿Los dos? Ajá. ¿Los dos ganados? Sí, los dos ganados. Ok, vamos con la siguiente. Faltan dos. ¿Qué prefiero más? ¿El frío o lo caliente? Caliente. Caliente. Uy, si me conocen, mi niño, yo voy al comune. Ok, vamos ahora con la última, ok. ¿A quién regaño más? Dani. Dani. ¿A quién regaño más de todos? Dani. ¿Los dos dicen que Dani? Dani. Pues los dos están bien equivocados. Si el Dani es el que más lo ando abrazando. Pero lo abrazas más y lo regañas más. No, hijo, Dani, pues no. Ok, pues mi papá. Mi papá no cuenta. Estamos diciendo de ustedes, de los niños. De yo y Chuy, o... ¿Qué te pasa? Tu papá también me regaña. De los que están participando. No, 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 de los que están participando. De los cinco, ¿a quién regaño más? Baby. Cami no hace nada. Caliente. No, hijos, ya, ¿verdad? ¿Tú a quién dices? ¿Al baby? Porque dices que Dani no. Karina. Tú dices que Karina. No, pues los dos están bien equivocados. Porque no los regaño así tanto. Que digas tú que los estoy regañando y regañe. No. No, a ninguno los regañan. A menos de que, pues sí, de verdad, sacan algo bien feo. Sí. Pero no, realmente, pues que así los esté regañando, no. Así que los dos, miren. Tache. ¿Son nadie? No, ninguno, hijo. Porque, pues, o sea, yo digo que no hay uno en especial que regañe más. Sí lo regaño a todos. Pero no que, tú dices que a Dani no. Si el Dani es el que pobrecito es el que todo el tiempo está, mami, te quiero, mami, te amo, mami, eres la mejor. Tú crees que lo voy a estar regañando a ese pan de Dios. Y el bebé, mi hijo, o sea, si los regaño, llega el momento que a ti también te regaño a veces cuando no quieres comer bien. A ti te regaño cuando no quieres hacer tus tareas a tiempo. A todos los regaño, pero no que todo el tiempo, todos, a todos los regaño por igual. No regaño a ninguno más que a otros. Ok, la siguiente pregunta es, ¿cuál es mi película favorita? Ustedes saben que tengo una. Oh, Moana. Tú dices que Moana. Oh. Si latinas a otro, porque hay otra también que me encanta bien mucho, esa es infantil, pero así película, película. ¿Te digo? A ver, a ver. Ay, Chuy, latinante. Sí, en película me gusta, me encanta la de Avatar. Sí, hija, también caricatura me gusta también, por eso les digo que ganaron los dos. Me gusta mucho la de Moana. Ok, la siguiente es, este, ¿cuál es mi caricatura favorita? Candy. 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 Los dos latinaron. La de Candy, chicos, es una película japonesa, pues ya es viejita, no sé quién la haya mirado, la de Candy. Candy, yo esa película de verdad la amaba porque estoy, estaba, estoy y estaba bien enamorada de Terry. Oh, my God. De Terry. Ay, es que Terry, olvídate, era un, un señorón. Ok, chicos, aquí le latinaron los dos. Ajá. Los dos exactamente, Candy. Ok, bueno, chicos, pues esas fueron todas las preguntas. A ver, Richie, ¿quién fue el que ganó? Ahorita les voy a dar el veredicto. Ay, mis hermosos, ahí más o menos me conocen bien. En una que otra se equivocaron. Ah. Fue Karina. Ok. Ok, chicos, pues ya toda suerte va a decir Richie quién ganó y aquí están los 10 dolaritos. Ok, Jesús tiene... Ok, chicos, pues entonces ahorita nos va a decir Richie quién ganó. A ver, Richie, ¿cuántas tuvo Jesús? Jesús tuvo 12. 12. ¿Y Karina? Karina tuvo 14. Oh, my God. Entonces, ¿ganó Karina? Ganó la Karina. Y ganaste, mamacita hermosa. ¡Woo-hoo! Un aplauso, Richie. Ya te mando. Pues tenga, mi amor, sus 10 dolaritos. ¡Yay! Ok, chicos, pues para la otra gana. Mi amor, no te preocupes. No te preocupes, mi niño, amor. Y para la otra vez vas a ganar. ¿Ya ves? Póngase más listo, mi hijo. Ok. Pues sí, chicos, esta vez se lo ganó mi Karin. Vamos a ver qué otro juego puedo hacer para meter a los más chiquitos, ¿verdad? Porque pues ellos ya ven, el más chiquito casi no habla mucho. Y Camila también sí habla, pero no tanto. Así que voy a tratar de buscar un videíto para que ellos también puedan participar y también ellos los puedan mirar. Y bueno, mis chicos, este, pues hasta aquí este videíto. Díganme qué les pareció. Díganme si les gustó. Díganme si quisieran que siguiera haciendo más videítos así que participaran mis hermosos hijos. Ahí díganme en los comentarios. Lo vamos a estar leyendo. Muchas gracias por ver este videíto. Espero que les haya gustado muchísimo. Y como siempre se los digo, cuídense mucho. Cuiden a su familia. Cuiden a sus hijos, a sus esposos, a todo mundo. A sus mamás, a sus papás, a todo mundo. Y cuídense ustedes, acuérdenme que si se cuidan ustedes, se están cuidando a todo el mundo. Ok, mis chicos, así de que Dios me los bendiga. Y si Dios quiere, nos vemos en el siguiente videíto. Adiós. Bye. 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 Bye.